Música ¡Vamos cojones! ¡Esto es una jodida fiesta! Vamos a ver, bájalo, bájalo, bájalo Si esto sigue así Burlada va a quedar como el único sitio de toda la gira europea En lo que no hemos conseguido que se suban 10 o 15 personas al escenario No digo más Música 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 ¡Gracias! 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 Bueno, antes de irnos, deciros una cosa, en estos tiempos, en estos tiempos tan jodidos para la cultura, estamos rodeados de música chicle, de cine chicle, de todo, por todos los lados, deciros que a la gente que estamos aquí, en el rock and roll, dejándonos los juegos cada noche, hacer música en el corazón, cada disco, cada cancheta que compráis, es gasolina, así que estaremos encantados a filmar, a hacernos fotos ahora, con todos nosotros, a seguir la fiesta, aquí hasta altas horas de la madrugada, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!